Música Bueno, para nosotros vino a ser lo que estábamos esperando precisamente para ella y ya como papás veíamos que se había cubierto por su edad su formación escolar y ya la veíamos como desmotivada, como cansada de eso y veíamos la necesidad de un cambio y cuando nos dijeron de formación laboral San José, la verdad vino a cubrir todas esas necesidades que nosotros estábamos buscando para nuestra hija y que no habíamos encontrado aquí en Guadalajara. Es un espacio muy agradable para nuestros hijos dado que pueden venir a aprender, a socializar y no hay lugares realmente así, entonces es muy bueno. Pienso que es una oportunidad excelente para personas con discapacidad que siempre los vieron como un problema genético y realmente son personas productivas. Música Pues para mí es un gran orgullo ser parte de Formación Laboral San José de este gran proyecto en el cual pues le damos la oportunidad a este tipo de población de personas con discapacidad intelectual para ser parte de su sociedad, no solamente en la inclusión laboral sino ser más funcionales en su familia. Los avances que he visto en Juan Carlos son muchos, mira, porque ahora como que ha logrado como hacer muchas cosas. El otro día fuimos a visitar una repostería y dijo así voy a trabajar. Está muy motivado, la verdad está muy motivado. Mucho más madura, desarrollando mucho más actividades, muy contenta, eso es lo principal. Lo siento más seguro, con más ganas de participar inclusive en la casa. Me siento muy feliz porque este trabajo me apasiona, porque cada día me doy cuenta que ellos y ellas me dan más a mí de lo que yo les doy. Me gustaría que fuera lo más independiente posible, que él pudiera enfrentarse a la vida que le pueda llegar a tocar de la mejor manera. Mientras más preparación, mejor. La visión que tengo pues es que sea lo más independiente que se pueda y lo más feliz también. Pues nosotros vemos pues como Rebe se ha sentido importante. Ella sabe que quiere venir a trabajar, que quiere venir a... Ella ya lo dice, pues ya no es una escuela que viene a aprender materia, sino que ya viene a trabajar y aprender procesos, aprender cosas prácticas. Desde que mi hijo está en formación laboral San José, ha avanzado mucho, ya que ha estado más dispuesto a participar en la casa, está más dispuesto a demostrar todo lo que ha aprendido y eso le ha dado mucha seguridad. Anímicamente, bueno, feliz. Está siempre contando los días para venir a su capacitación. Los veo como personas independientes, con autodeterminación para poder elegir y tomar decisiones. Los veo como personas seguros de sí mismos, felices y con ganas de ser parte de un mundo que no le da la oportunidad de ver lo que realmente son y de lo que son capaces de hacer. Pues mi padre, mi padre para cómo trabajar. Agudioso estar aquí con ustedes. Me gusta hacer muchísimo ensambles, en mi máximo. Me gusta hacer miles de cosas. Yo recomendaría Formación Laboral San José porque es un lugar que nos está ofreciendo mucho, tanto en el aspecto de formación laboral, como en el aspecto de formación también emocional de nuestros hijos. Me gusta venir a San José. Me hacen feliz de San José. Estoy muy feliz aquí, San José. Las puertas de Formación Laboral San José están abiertas para ustedes. Gracias por su confianza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!